Cuando la luna Se asoma coqueta en la distancia Un corazón late fuerte y se emociona Viene su negro de la labor Y viene con ansias Viene su negro de la labor Y viene con ansias Cuando el amor estremece Igual a dos corazones ¿Qué importa ser el amor En un petate cuando hay ilusiones? En la penumbra De un jacal de adobe Ella se entrega amorosa Sin condiciones A las caricias y besos Que le da su hombre Ella le entrega su amor Al campesino Entre sus brazos Se queda suspiro y suspiro Cuando el amor estremece Igual a dos corazones ¿Qué importa ser el amor? En un petate En un petate cuando hay ilusiones En un petate cuando hay ilusiones En un petate cuando hay ilusiones A las caricias y besos que le dan su hombre Entre sus brazos morenos ella se pierde Entre sus brazos morenos ella se duerme A las caricias y besos que le dan su hombre